Música Mira que paso toda mi vida Y vas pensando en si volverás Música Nunca me olvides, prenda del alma Que yo me quedo pensando en ti Música Y tú has llorado, ya no estás triste Piensa en los besos que un día te di Música Destino cruel Música Te llevaste a mi amor Ya de tanto sufrí Ya de tanto sufrí Ya de tanto sufrí Ya de tanto sufrí Música Es el destino en que nos separa Música Tal vez mi suerte será llorar Música Y un día en la vida Vuelvo a encontrarte Música 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 no lo puede ser, estuvo complacido por ahí, esta buena canción nos prometió ahora vale continuamos